muy buenas chicos y chicas hoy vamos a hacer una receta muy rica muy buena un hamburguesote que vamos a hacer hoy de carne de potro y lo vamos a hacer con los siguientes ingredientes de hoy vamos a necesitar nuestro ingrediente principal 4 hamburguesas de carne de potro carne si os soy sincera la verdad esta es la primera vez que yo sepa que voy a comer carne de caballo vamos a acompañarlo con un poquito de queso roquefort un poquito de cebolla tomate lechuga y un poquito de queso en lonchas y lo vamos a meter aquí en un bollito bien bueno de panecillo para quien lo quiera lo vamos a acompañar también con un poquito de patatas patatas fritas y nada vamos a empezar a hacer vamos a cortar la cebolla en juliano y el tomatito lo vamos a hacer así en rodajita tenemos el fuego ya aquí este a fuego medio alto para preparar aquí las hamburguesotes pues la cebollita y este a fuego alto que es donde va a ir las patatas fritas que vamos a hacer para comer ya tenemos por aquí las patatas que se están dorando fijaros que color más bonito que las vamos a sacar ahora mismo aquí con este colador y por aquí hemos puesto ya las cebollitas para que se vaya pochando un poquito antes de poner la hamburguesote además vamos a acompañar nuestro hamburguesote de carne de potro con un huevo frito que tenemos ya bien calentita nuestra sartén que tenemos ya la cebollita un poquito ya morenita hemos añadido dos de nuestras cuatro hamburguesotes de carne de potro que vamos a dejar que se hagan así a fuego medio alto y vamos a ir preparando los platos tenemos por aquí preparados bien los panecillos y lo que vamos a hacer es poner en la base del panecillo un poquito de queso esa bella a la hamburguesa a cualquier tipo de carne especialmente a la carne roja no hay que darle muchas vueltas porque se pondrá dura y se quedará seca la dejamos el tiempo que queramos para darle el punto de cocción deseado a mí me gusta la carne al punto pero hay a quien le gusta pues más hecha muy hecha así que vamos a hacerla al punto que nos pidan nuestros comensales pero sin darle demasiadas vueltas simplemente dejando que se haga bien y ahora que tenemos ya la carne la vamos a sacar mientras se acaban de hacer las otras vamos preparando nuestro primer hamburguesote y vamos a añadirle ahora sobre la carne un poquito de vamos por aquí el queso roquefort vamos a ponerle ahora la cebollita y como os había dicho ya bien antes el tomatito la lechuguita y arriba el huevo frito muy bien mirar que bien que las tenemos ya montadas y por aquí tenemos una para alguien que la quiere sin el bollito o patatas fritas la lechuguita el tomate y tenemos el queso fundido el queso de lonchas para fundir abajo el hamburguesote de potro y un poquito de queso roquefort por encima fijaros que divino y por aquí tenemos el hamburguesote y tenemos el huevo frito que se está acabando de hacer que le vamos a poner por encima aquí y por aquí tenemos ya el último huevo frito que se está haciendo y mirar 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 qué maravilla diamburguesote super completo muy bien terminamos y lo seguimos ya espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis sólo queda que lo hagas en casa siguiendo estos simples pasos y os espero aquí en el próximo vídeo en superdesign a chef de si repara suscríbete ya si no estás suscrito suscríbete ya así que si os traigo ya el vídeo final aquí tenemos las dos presentaciones una con bollito y otra sin bollito pero con patatas fijaros que platado madre mía que suculenta hamburguesa de potro que nos vamos a comer ya se nos queda que lo hagáis en casa que le añadáis vuestra salsa preferida si queréis y después cerramos así divina divina os espero aquí en el próximo vídeo superdesign a chef de si repara los mejores hamburguesotes de carne de potro aquí los tenéis suscríbete ya nos vemos hasta pronto cocineros y